Seguimos charlando con el instructor de taekwondo, Marcelo Ríos, que nos detalla el lugar donde se brindan las clases y los horarios de las mismas. Cabe aclarar que la inscripción está abierta durante todo el año y es para todas las edades. Las clases están dadas los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 y media con los chiquitos, con los pre-mini sería, a partir de 7 y media a 8 y media con juveniles, y de 8 y media a 10 menos cuarto con adultos. Estoy funcionando en la fraternidad, en calle Alcina Casir Ramos Mejía. La inscripción está abierta durante todo el año, así que quien quiera sumarse están totalmente invitados, quien quiera probar lo que es el taekwondo o una clase, ya se pueden acercar, preguntar, y si no, bueno, directamente ir con ganas y a pasar un buen momento. Más que nada es una preparación física, sí, tiene un costo mensual, que después lo hablaríamos allá con quien se quiera acercar, igual hay para quienes quieran trabajar con familia, o sea, también los podemos becar algunos, eso es todo charlarle. Lo que sí me interesa es que vayan, que practiquen y que vean lo que es la disciplina. Más que nada, hoy en día, como están dadas las cosas, primero para los pibes es una formación, yo lo trabajo bajo ese punto de vista, es decir, no hincapié más que nada en eso, en canalizar un poco la agresividad y sacarlos un poco de lo que es tanta compu y calle como hoy en día están. Para los grandes, más que nada, es una hora para ir a distenderse, trabajar tranquilos, y en sí, practicar una disciplina que es muy linda, muy interesante.